Los pequeños y medianos productores de cerdos en Rivas serán beneficiados con el programa de inseminación artificial porcina. El sistema de producción en Rivas realizó el lanzamiento departamental de la estrategia de inseminación artificial porcina, trayendo importantes beneficios a quienes crían cerdos en pequeñas y medianas cantidades. La mayoría de nuestros productores están acostumbrados a trabajar con lo que es el cerdo indio y la idea es poder mejorar ese cerdo de traspatio, poderle darle algo de genética para poder comercializar y que tenga un mayor valor. Y de igual forma identificar berracos dentro de las 23 rutas que nos estamos planteando como sistema de producción que puedan aportar genéticamente a ir mejorando el ato porcino y de igual forma también a ir elevando realmente rendimientos productivos. La propuesta es inseminar a unas 500 cerdas reproductoras aptas y con algún aporte genético para mejorar el ato porcino y aumentar el rendimiento de producción a nivel del departamento. La demanda del departamento de Rivas en el aspecto de carne porcina es una exageración y no nos estamos nosotros actuando, siendo nosotros mismos. Entonces, por lo tanto, necesitamos mejorar en raza, en vientre, para que la producción sea mejor. Y súper más fácil para aquellos productores que tal vez no tienen un presupuesto, ¿verdad?, para ir a pagar para inseminar una cerda. Entonces, pues, pienso yo que esto es algo muy importante porque vamos a mejorar el ato porcino, mejorar características, el número de partos al año y sobre todo va a beneficiar económicamente. El 80% de las cerdas inseminadas con esta técnica podrán tener partos de entre 12 a 15 lechones. Comparado con lo que es la monta natural, mejora lo que es, como te decía, las características de la genética. Vamos a tener un lechón al nacer con más viabilidad, más fuerte, más resistente y también vamos a tener un cerdo más pesado, cerdo mejor. La estrategia se trabajará en coordinación con los técnicos del Ministerio de Economía Familiar para realizar la inseminación y brindar, además, acompañamiento técnico a los beneficiados. Raquel Arce, TV Noticias.